Yuyakinu, pañapipupuy, rondo mende pingiramu Mabustena, can't be tripped Oñawa nizbura, pijamu, asuacuana dañagitué Yuyakinu, pañapipupuy, rondo mende pingiramu Nustipa, pañapupuy, eba piroloto matengi Mampanya, pañapu, nubi, narapé, empanya yusopu narapé Oñawa nizbura, pijamu, asuacuana dañagitué Yuyakinu, pañapipupuy, rondo mende pingiramu Oñawa nizbura, pijamu, asuacuana dañagitué Mampanya, pañapipupuy, rondo mende pingiramu Oñawa nizbura, pijamu, asuacuana dañagitué Mampanya, pañapipupuy, rondo mende pingiramu Muac Kayuk Oñala nizbura, mende pingiramu Oñ忙 kiwi, narapipu Wiyakinu, sape, ya nesbura, Mirambe Rañera eba rondo wirapé Mampanya, pañapupuy, narapé Empanya yusopu narapé Udia wadipura mi amur, asura buana nanyari puwe Udia yusuru, mi rikisu, baka mentiri mi amur Udia wadipura mi amur, akari asura buana nanyari puwe Akari yusuru, mi rikisu, baka mentiri mi amur Udia yusuru, mi rikisu, baka mentiri mi amur Udia wadipura mi amur, akari asura buana nanyari puwe Akari yusuru, mi rikisu, baka mentiri mi amur Udia wadipura 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 mi amur ¡Suscríbete y activa la campanita!